8 a 8, la pizarra sigue el toma y dame golpe y contragolpe en el circuito urbano, la noche de hoy. A continuación por los famosos Jordan O'Brien y por los dos pendientes, Rebeca, vale. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Las dos están desde el primer día de la competencia, desde el 17 de enero. Y hoy se ven las caras, buscando el noveno punto, ambos equipos. Jordan O'Brien y Rebeca Valentín, familia Exxon Drone. El que llegó desde la primera carrera le recuerdo, el que acaba de llegar le informo. Estamos jugando, por medallas te salvó conducto, una para cada uno de los atletas del equipo ganador, por favor. Casi se le caía la gorra a Rebeca. Y la agarró en el aire, maniobró con la gorra. Vamos, 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 eso. Recuerda a la familia Exxon Drone, después de este episodio de la competencia más feroz del planeta. ¡Gracias! ¡Ambianos! El recalco, amor y venganza, toda la realidad. El amor de una pareja y la rivalidad de una familia tremenda. La historia que llegó para quedarse en el hogar. Y posteriormente a las 19 centros, pasión de Gavirate. No se lo pueden perder, las mejores novelas, las mejores series, que están aquí en Telemundo y los mejores Beatriz Show. Que están aquí también, Exxon Drone, Estados Unidos y ya calientan los motores. La casa de los famosos, donde todo puede y va a pasar. Llegan al área de la puntería buscando el match point. Rebeca y Jordan ya ganaron la noche de hoy. Todos de pie. El equipo rojo y el equipo azul. Uno para Jordan. Lanza Jordan. Tiene la ventaja Brian. Trataba de maniobrar Rebeca. Lanza Rebeca y Acroja primero. Uno para cada uno. Tranquila, tranquila. Lanza Rebeca. Otro para Rebeca. Le quedan tres. Otro para Rebeca, le quedan dos. Un quinto más. Lanza Brian, se queda corta en el disparo. Tiene que buscar los sacos de arena. Tiene la casa atentos. La familia azul y la familia roja. Están buscando el noveno punto de los dos equipos. Otro para Rebeca. Está uno de la victoria. Rebeca falla Rebeca. Se queda corta en el disparo. Lanza Rebeca. Menos, menos. Le diste mucho ahí. Muy fuerte. Está terminando Rebeca. Quiere recuperarse Jordan. Tiene que recuperarse Jordan. Otro para Jordan. Lleva dos Jordan. Lanza Jordan. Otro para Jordan. Lleva tres. Le queda dos. Lanza Jordan. Falla Jordan. Le queda uno a Rebeca. Dos a Jordan. Muy arriba. Lanza. Las dos por la victoria. La mujer maravilla. Rebeca Valentini. Coloca la pizarra. 9-8. Es el match point para el equipo azul. Cuanto drama en el último lanzamiento. En el último suspiro. En el último aliento. Punto para Rebeca Valentini. ¡Gracias!